Concienciar acerca de la violencia de género por medio del arte y en un contexto de aprendizaje. Con este objetivo se desarrolló el taller Imágenes con Memoria Autorretratos de Superación, en el que, a partir del testimonio personal de un grupo de mujeres y a través de la animación digital, se puso en valor la capacidad de resiliencia de estas mujeres. El Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes y la Asociación Alana organizaron esta actividad, cuya financiación fue posible gracias a una beca local del Centro de Cooperación al Desarrollo. Desde el primer día ha sido como muy emotivo, como que los que estaban viviendo su proceso se han sentido acompañados y los que no conocían nada de ese proceso se han sentido tocados. Y entonces la sintonía ha sido muy grande a la hora de establecer una relación de ayuda, que al final es lo que pretendíamos, utilizar la universidad y el arte como relación de ayuda. Este taller inclusivo cumplió con una labor de concienciación sobre la violencia machista, a la vez que incidía en el aspecto formativo, ya que 23 alumnos y alumnas elaboraron un total de 5 producciones de animación digital. Yo creo que son propuestas que se tendrían que hacer en todas las carreras. La universidad, como agente educativo, debería tener esa responsabilidad para con la sociedad. En lo que respecta a las mujeres resilientes de violencia machista, que protagonizaban los relatos, encontraron un espacio en el que romper su silencio. Es como una terapia, es sacar todo lo que tenemos dentro de nosotros. Puede ser que jamás hablamos de nuestra historia, pero aquí se permite hablar. Es como abrir una puerta de empezar la historia. El resultado superó las expectativas, tanto en términos cualitativos como en el grado de implicación del alumnado, que no dudó en invertir más horas de las previstas en la elaboración de los cortos. Para mí, una vez que me encontré a tres personas de un grupo un día entre semana, que no tenían nada que ver, me los encontré en una cafetería, y estaban trabajando sobre la animación, era un miércoles por la tarde, y verlos con los papeles. Entonces, en ese momento dije, este proyecto está llegando a... está incluso sobrepasando lo que pensábamos que iba a ser. A la hora de entregar un portfolio y poder optar, a lo mejor, al máster o a un puesto de trabajo, pienso que es un buen trabajo que puede llevar luego para poder presentar. Y no solamente como experiencia profesional, sino como experiencia personal, porque nunca había podido escuchar en persona este tipo de situaciones. En 2021 se registraron 30.141 víctimas de violencia de género en España, contabilizando solamente los casos en los que se habían dictado órdenes de protección. Una cifra que representó un aumento del 3,2% respecto al año anterior. No todo el arte tiene que ser bonito, también tiene que expresar malos sentimientos, también tiene que expresar malas experiencias. A partir de esas experiencias y de esa expresión, la gente aprende. Es nuestro objetivo, que la gente aprenda de esta forma. Los cinco trabajos realizados en este taller formarán parte de un proyecto de mayor calado, como es la producción de la película La Espiral.